Ya va terminando noviembre, se nos va el año y tenemos una nueva semana cinematográfica en el Centro Cultural Cotesma con películas para todas las edades y para todos los gustos. Empezamos por la película infantil, se estrena este jueves la película La Familia Monster, una familia integrada por el papá, la mamá, una hija y un hijo que no es del todo feliz, no está atravesando un buen momento y la madre decide invitar a todos a un parque temático relacionado con los monstruos y cuando va a alquilar los disfraces, en vez de llamar a la empresa de disfraces Drácula Inc., lo llama al mismísimo conde Drácula que se ve interesado por la situación y convoca a una bruja para que los convierta en verdaderos monstruos. Así el padre va a ser Frankenstein, la madre va a ser una vampira, la hija una momia y el pequeño de la familia un hombre lobo y convertidos en monstruos van a tener que resolver y atravesar un montón de situaciones y no van a poder volver ser humanos hasta que no sean verdaderamente felices. Esta es la propuesta infantil, va a estar todos los días a las 18 horas. Por otro lado sigue una semana más la película La Liga de la Justicia, este tanque de la compañía DC Comics que son un poco los competidores de Marvel y que dejan todo en esta película en donde va a estar Batman, la Mujer Maravilla, Flash, Aquaman, Cyborg y Superman tratando de salvar el mundo y enfrentar a los malvados, sumamente entretenida en su versión 3D si no la pudiste ver esta primera semana de su estreno va a seguir una semana más. Y el plato fuerte viene de la mano de Espacio Zinca porque llega a San Martín de los Andes la última película de la gran directora argentina Lucrecia Martel. Su título es Sama, fue ganadora de muchísimos festivales internacionales. La crítica la ha calificado como obra maestra y además es la película que seleccionó Argentina para que nos represente en los premios Oscar. Sama está basada en la novela de Antonio Di Benedetto, escritor mendocino y nos lleva al siglo XVII en la gobernación del Gran Chaco, allá por Asunción donde un funcionario español está contando los días para recibir una carta del rey de España que lo saque de este lugar, que lo devuelva a Buenos Aires y finalmente quiere volver a España porque la verdad en la colonia se vivían situaciones muy tremendas y él tiene que vivir situaciones muy difíciles y cuando ve que ya la posibilidad de salir de este infierno que está viviendo es imposible va a tratar de combatir junto con un grupo de soldados y ir en busca de un bandido que hace de las suyas, entra a casa, viola a mujeres una vida realmente muy complicada la de Diego de Sama, el protagonista de esta gran película que es la recomendada de este prácticamente 2017 la gran película argentina Lucrecia Martel Sama va a estar esta semana en el Centro Cultural y además varias actividades especiales como siempre el ciclo El Nuevo Cine Italiano de la Asociación de Amigos del Museo Primeros Pobladores que nos presenta Pan y Tulipanes jueves 20.30 con entrada libre y gratuita el viernes a las 20, Vida Amazónica del Gran Iniciado José de San Martín vamos a poder saber un poco más sobre qué implica, qué era la Logia de los Mazones qué era lo que hacía José de San Martín en la Logia, etc. es con entrada libre y gratuita a las 20 y el domingo a las 4 de la tarde Andes Games Evolution una nueva edición de esta propuesta divertidísima en donde la sala Gunter Blast se llena de consolas de televisores y hay torneos de juegos como el PES 2017 y 2018 el Dragon Ball Budokai el Killer Instinct, Mortal Kombat, Street Fighter los mejores juegos para pasar una tarde de mucho entretenimiento también en la Gunter Blast así que como siempre vamos despidiendo el año en el fin de semana las muestras de Teatro de Sandra Montiagudo con sus distintos niveles así que seguimos acercándonos a las fiestas con muchísimas actividades en el Centro Cultural Cotema San Martín, la Opinion de la Hina de la Mon CC por Antarctica Films Argentina